Música Soy Carmen, cocinera de Cafetería Bar Florida y quería presentaros las dos tapas que vamos a tener durante la segunda edición de La Ruta de la Tapa con sabor ibérico que se desarrollará del 7 al 9 de mayo. Las dos tapas que tenemos son bombas con lasca de jamón y carrilleras al Pedro Ximénez. Animaros a que paséis a degustarlas. Estamos en Cafetería Bar Florida en Parque de Santa Lucía con unas vistas inmejorables. Jerez de los Caballeros, Badajoz. Música Desde el Barca Chipé os esperamos los días 7, 8 y 9 de mayo en la segunda ruta de La Tapa con sabor ibérico. La propuesta que os presentamos es la siguiente. El primer plato es un lomo ibérico mechado sobre una cama de pastel de maíz con queso de tetilla y está acompañado con un amú de jamón ibérico ahumado. Música El segundo plato es una adaptación de un plato muy clásico, unos huevos estrellados. En este caso hemos rellenado en el interior de un pan rústico con patata confitada y jamón ibérico y está acompañado con huevo de codornil y unas patatas pajas. La idea principal de este plato es que se pruebe el jamón ibérico en diferentes texturas. Aquí podemos ver una gelatina de jamón ibérico, jamón ibérico natural y crujiente de jamón ibérico. Y la idea principal de este plato es el jamón ibérico degustarlo en diferentes texturas. Desde el Barca Chipé os esperamos los días 7, 8 y 9 de mayo. Hola, buenas tardes, soy Teresa de CBT. Se va a celebrar una ruta de la tapa con motivo del salón ibérico. Os voy a presentar mi tapa, pinchos jerezano y capricho ibérico. Del 7 al 9 de mayo os esperamos a todos. Muchísimas gracias. Hola, buenas. Estamos en el Hotel Restaurante Basi y os vamos a presentar las dos tapas que hemos elaborado para la ruta de la tapa con motivo del salón del jamón ibérico y la dehesa. La primera tapa es un falso nigiri de carrillada con jamón ibérico, una salsita de cocción, de su propia cocción y unas hierbas aromáticas con una mayonesa de cítrico. Esa sería la primera tapa que hemos elaborado. Y la segunda es un secreto relleno de pruebas de adobo. Lo hemos rellenado, lo hemos envuelto en jamón, lo acompañamos con una crema de rúcula y un helado de jamón ibérico. Y lo hemos decorado con su propia rúcula y unas hierbas aromáticas también. Y estas serían las dos tapas que hemos elaborado. Espero que os guste y vernos pronto también. Un saludo. ¡Gracias! 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 Hola, muy buenas tardes. Aquí desde el restaurante Santa María les invitamos a que pase del 7 al 9 de mayo que haremos la junta de la tapa con el fin de la feria del jamón. Y presentaremos dos tapas. Una de ellas será un champiñón relleno de jamón y de carne ibérica y la otra tapa será un bacalao envuelto en jamón ibérico al horno con una salsa de miel. Así que ya sabéis, pasadlo que está todo muy rico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!